Me educaron a través del amor en la cocina, entonces como primer valor descubrí que era algo sagrado y muy importante. Si vos no querés perder tiempo en cocinar para vos y para tu familia o te parece que es una pérdida de tiempo, es que estás invirtiendo muy mal tu tiempo. Perdés más tiempo en la cola en el supermercado que en hacer la receta que por ahí vamos a hacer hoy. Entonces tiene que ver por ahí con eso. ¿Qué difícil es conseguir productos orgánicos? Si hay muchos que te lo llevan a tu casa y la otra en vez de ir y comerte una cola en un megamol, te avivás donde son los dos o tres puntos donde hay y pasás y ves tu verdura, la elegís o te la mandan a tu casa si creés que no tenés tiempo. O sea, creo que en un punto es una cuestión de solo ponérselo a pensar un poco y ver los resultados de eso también. Generar estos alimentos no es tan fácil como parece. Todo el mundo lo puede hacer, pero solamente creo que lográs ese sabor de la sopa de tu abuela cuando vos estás presente. El cambio está en que vos le pongas el corazón a eso. Porque un licuado, digamos, de calabaza y agua puede hacer cualquiera. Ahora, una sopa de eso no. Estamos en un momento en el cual hay mucho por hacer y donde, digamos, creo que es fundamental volver a apuntar esto de la alimentación saludable, sustentable, un alimento que sea bueno, limpio y justo y placer. Lo que nos dan generalmente la industria alimentaria y qué sé yo es algo que a nosotros nos indica de algún modo placer, ¿no? El asunto es que hay que reformular la gastronomía y, digamos, la alimentación en general para que no esté distanciada. Vos tenías la alimentación saludable, un bodrio. Entonces, diseñamos una hamburguesa que te mate de placer y te haga bien. Bueno, yo creo que esta es una revolución silenciosa y es la revolución del amor, que significa hacer buenos productos para compartirlos.